Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Proyecto Japan. Bueno, yo soy Jaume y en esta ocasión tengo a una invitada que me hace mucha ilusión porque es una chica con un blog de personal y de viajes que sigo desde hace muchos años y bueno, pues os presento a Verónica del blog Viajar Code Verónica. ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien. Es un placer estar aquí y poder echar un ratito con vosotros. Qué guay. Bueno, cuando volví a empezar a grabar podcast y tal, pues yo tenía claro que quería no hacer solo entrevistas sino contenido de otras cosas. De hecho, los dos primeros podcast que he grabado no han sido entrevistas, han sido podcasts más personales y tal. Pero bueno, igualmente he ido contactando con gente y bueno, has tenido la suerte o la desgracia, ya veremos, de ser la primera entrevistada. Y bueno, aunque sí que quiero entrevistar gente que entrevisté hace años también para ver cómo están, sí que quería poner caras o, mejor dicho, voces nuevas en el podcast para que los seguidores conozcan blogs tan chulos como el tuyo. Así que, bueno, pues eso. De nuevo, muchas gracias por venir. Y bueno, cuéntame, ¿cómo surgió la idea tuya de empezar un blog de viajes y tal? Porque hace mucho que lo tienes, ¿no? Bueno, gracias a ti, que de verdad me encanta poder hablar de viajes, así que merci por pensar en mí. Pues el blog, sí, lo tengo desde hace años, 2012, si mal no recuerdo, cuando volví de mi primer viaje a Japón. Y surgió por la idea, más que nada, que yo tengo la familia lejos y también muchos amigos que no están aquí en Barcelona, con los que no podía quedar para hablar de los viajes, para enseñarles las fotos, sobre todo. Y empecé, hubo como eso, pues un mini diario para mostrarles lo bien que me lo había pasado en Japón. Y luego, bueno, pues de repente hubo gente de fuera de mi entorno que empezó a leerlo, que empezó a preguntarme cosas y dije, bueno, pues intentemos dar más información, hacer crecer esto un poquito. Muy bien, o sea que empezó con el viaje a Japón, ¿no? Por lo que veo. Sí, 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 con mi primer viaje a Japón. En 2012, además, he estado mirando porque, aunque veo que tú has viajado bastante más que yo, cosa que me da un poquito de envidia. Pero empecé tarde, empecé tarde. Pues me fijo que fuiste por primera vez a Japón en 2012, que es cuando yo fui por primera vez a Japón. ¿En serio? Y el último viaje a Japón que has hecho ha sido tú sola. Correcto. ¿Vale? Y el último viaje que he hecho yo a Japón he ido yo sola también. Bueno, llegamos a la trayectoria ahí, ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, y fíjate que ayer estaba en casa diciendo, mira, pues voy a entrevistar a Verónica, la chica del blog que te dije y tal. Digo, que ha estado también cuatro veces en Japón. Mi novia me dijo, no, no, tú solo has estado tres. Y yo, mierda, me ganas de una. O sea, ya tienes un reto. O sea que me ganas, me ganas de una. Ahora, el año que viene, si todo va bien, pues iré con ella. Pero bueno, a ver cómo está el tema. Porque yo no sé si a ti te afecta. No quiero hablar mucho del coronavirus y estas cosas, pero a mí me han cancelado a viajes. Es un poco rollo a ella también. Sí, sí, a mí también. Yo hay uno seguro cancelado, el otro que casi seguro también. Y ya veremos. Ya veremos el de julio y el de septiembre. Pero bueno. Jolines. ¿A dónde tenías pensado ir? He tenido que cancelar el viaje a Londres y Cambridge con mi hermana y el peque. Pero intentaremos ir en julio si se puede. Si no, pues nada, el año que viene. Y el Edimburgo en junio, o sea, primeros de junio, yo creo que también peligra. Está complicado. Y en septiembre a Canadá. Sí, en septiembre a Canadá. Oh, qué guay. Oh, a Canadá, quiero ir yo. Jolines, qué envidia. Yo tenía pensado ir a... Bueno, iba a ir a Ámsterdam en abril con un amigo. Y nada, cancelado. Y luego tengo en agosto y en noviembre, que espero que ya esté el tema más tranquilo. Bueno, volviendo a lo de tu blog, empezaste en 2012 con el viaje a Japón. De hecho, creo que más o menos por la época es cuando yo empecé a seguir tu blog. O sea, yo me acuerdo... O sea, desde el inicio. Sí, yo me acuerdo de seguirte cuando solo habías publicado cosas de Japón. Y luego ir siguiendo todos los viajes que has ido haciendo. Pues a veces hay épocas que lo he seguido más activamente y otras menos. Pero bueno, utilizo un lector de estos de RSS, Fitly. No sé si lo conoces, que es una aplicación... Vale, me abamea muy bien. Entonces te tengo ahí en blogs personales de viaje. Y bueno, entonces siempre voy viendo. Y bueno, por lo que veo, lo dicho, me gustaría preguntarte, porque como me toca muy de cerca también, ¿cómo ha sido tu sensación de viajar sola a Japón? Porque dices que es la primera vez y por lo que he leído en tu blog, como que te daba un poco de cosilla, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, había ido hasta Edimburgo sola, pero allí fui a casa de una amiga, con lo cual, aunque ella trabajaba y había una sola salida que yo estaba por Edimburgo sola, que es una ciudad que también conozco, al final tampoco lo... No lo considero un viaje sola, a ver si me entiendes. Entonces, en cambio, aquí tenía que coger un avión, cruzarme a la otra punta del mundo y aunque en Tokio hubo unos días que coincidí con unos amigos, a los que también ayudé a hacer el viaje, mayormente iba a estar sola. En la región de Aizu-Wakamatsu me tiraba 4 o 5 días totalmente sola. Claro, a ver, esto igual a veces no se entiende si no seas una chica, pero hay ciertas cosas que te pasan por la cabeza, ¿vale? Aunque es un país muy seguro, yo siempre digo Japón, yo creo que es un país ideal para iniciarse como chica viajando sola. Bueno, pues una no deja de tener ciertos miedos ahí dentro. Luego también está el tema de... Bueno, yo tengo una enfermedad crónica, entonces pues si me voy a encontrar bien, si no me voy a encontrar bien... Pero yo creo que al final hay que dejar esos miedos de lado, ser muy consciente de cada momento, ¿no? Tener ciertas... Bueno, un poquito como aquí, ¿no? No meterte donde no te toca. Yo qué sé. No sé si se me entiende. Si tienes ciertas precauciones básicas, Japón es totalmente seguro como para lanzarte. Así que bueno, lo dejé de lado, intenté apartarse mi mente, pasármelo bien, y la verdad es que ha ido totalmente increíble. Bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he conectado mucho más con la gente yendo sola. Es como que se acercan más a ti, te hablan más, y nunca me he sentido incómoda. Como mujer, nunca me he sentido incómoda. Ni hablando con ningún hombre, ni con nadie. No he notado ninguna intención más allá que de querer hablar un rato conmigo, y curiosidad de qué hacía allí, porque había escogido ir justo a esa zona, sobre todo a la zona rural. Muy bien, la verdad. Me trataron estupendamente. Qué guay. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, pues ya te digo, cuando fui yo solo, sí que fui a zona rural, pero ahí tuve una suerte muy grande por la zona de los Alpes, por Shimokitazagua y tal. Yo estaba alojado en Kanasawa, pero tengo un amigo que vive por esa zona. Y bueno, solo estuve tres días por esa zona y quedé con él. Entonces me venía a buscar con el coche y me llevó a Shimokitazagua, a Gokoyama, y me llevaba por todas estas pequeñas aldeas tan preciosas. Y entonces no estuve solo. Y claro, como estaba con él, pues tampoco hablé con mucha gente de allí. El resto del viaje sí que estuve en ciudad. Pero sí que es verdad que el viajar solo te permite, bueno, más que te permite, te obliga a sacar pecho y a decir, bueno, pues si quiero algo de esta persona pues se lo voy a preguntar. O yo muchas veces veía gente con un perro o gente pescando en algún sitio y le decía, oye, pues te puedo hacer una foto o lo que sea. O incluso a veces les hacía una foto sin preguntarles, pero luego me acercaba a ellos para enseñarles la foto y decirle, oye, mira, que te he hecho esta foto y tal, ¿no? Creo que en tu caso has estudiado y sabes hablar japonés o un poco, no sé si mucho o poco. Bueno, yo siempre digo que un poco. Yo te diría que no, que mucho. Pero esa es la perspectiva. Pero la verdad es que lo suficiente para estar en una zona rural donde la gente inglés apenas nada y entenderme con ellos. Así que yo creo que ya he alcanzado un nivel suficiente para poder adentrarme en ese Japón un poquito más profundo. Y bien, es lo que tú dices. Sobre todo al estar sola, que pasas tantas horas que dices, no sé, interactuar un poquito con alguien, ¿no? Y es que ellos mismos se me acercaban, me preguntaban y al ver que sabía japonés, bueno, ahí ya se lanzaban, ¿no? Ya podíamos pasar buenos momentos charlando y hasta me regalaban cosas, que era lo que yo alucinaba, ¿no? Era como un agradecimiento por haber ido a esa zona a visitarles, a hacer actividades. ¡Qué guay! Sí, sí, me regalaban galletas. Bueno, una vez una de las mujeres se fue a la huerta y me trajo unos caquis de su huerta que yo alucinaba. O sea, yo aluciné. Súper emocionada. Experiencia rural, 100%. 100%. Eso es lo que me encanta de Japón, que es adentrarme en la zona rural. Las ciudades me gustan, Toki me encanta, pero estoy descubriendo que el perderme en esas zonas de pequeños pueblos donde la gente te agradece tanto el que vayas a visitarles es una experiencia maravillosa. Jolín, es que guay. La verdad, lo que dices del idioma es bien cierto. De hecho, yo no sé nada de japonés. O sea, sé decir Konichiwa y poco más. ¿Vale? Mucha gente me pregunta, ¿no? Pues como hace muchos años que tengo el podcast y el blog y cuando he ido varias veces de viaje y subo vídeo y tal, pues la gente da por hecho que cuando viajas mucho a un país pues que sabes el idioma. Y no es así, ¿no? La verdad es que sí que me llama la atención. Hasta tengo libros en casa, los de japonés en viñetas y tengo algún diccionario y cosas así, pero nunca me he puesto, nunca me he puesto, me los he mirado muy por encima, pero siempre me ha dado un poco de palo ponerme a estudiar. Pero sí que es verdad que este viaje en solitario me ha hecho darme cuenta de que, ostras, yo sé que quiero volver más veces a Japón. En tu blog dices que la gente a veces te pregunta ¿vas a volver? Y que la pregunta en realidad es ¿cuándo vas a volver? Sí, sí. Eso es una cosa que toda la gente que he entrevisto tenemos en común que la pregunta no es si vas a volver, es ¿cuándo vas a hacerlo? Y yo me he puesto un poco de propósito de que la próxima vez que vaya ya ir sabiendo un poquito más, un poquito más no, sabiendo un poquito de japonés porque ahora no sé nada, ¿no? También, bueno, pues con el horario de trabajo que tengo es complicado estudiar, con un horario fijo en una academia o algo, entonces lo he ido dejando. Pero bueno, este año me lo intentaré montar como sea. Entonces, ¿cuántos años hace que estás estudiando japonés? A ver, yo empecé a estudiar japonés en 2012 precisamente. Mira. Con mi primer viaje. Ya fui que sabía las expresiones básicas de viaje, digamos. Hacía unos pocos meses que había empezado. Pero bueno, claro, cuando digo que empecé en 2012 todo el mundo me dice ¡Hala! Ya debes tener un nivelazo de japonés. A ver, a mí se me dan terriblemente mal los idiomas. De verdad, terriblemente mal. O sea, soy muy mal aprendiendo idiomas. Así que mi avance en el japonés es muy lento. Además, yo también trabajo un poco como tú. No tengo mucho tiempo para dedicarme a hacer deberes, tareas. Así que al final empecé en una academia. Estuve los tres primeros años creo que en la academia. Pero bueno, luego la cuestión es que lo acabé dejando y por suerte se me planteó la oportunidad de dar clases privadas con la que era mi profesora. Ah, muy bien. Y ahí además había muy buen rollo y nos conocíamos mucho. Así que yo opté por esa opción porque se ha moldado totalmente a mí. Me conoce, sabe que yo hay veces que puedo hacer los deberes a EBTG, ¿no? Y no pasa nada. Lo entiende. Sabe que hay días que me encuentro peor, otros mejor. Entonces yo tengo ya la confianza con ella y bueno, avanzamos a mi ritmo poquito a poquito. Oye, pues genial. Fantástico. Esa es mi opción para estudiar. Es la que mejor se me ha moldado, la verdad. Bueno, hay quien le irá mejor una academia o online o lo que sea y ahí quien necesitará más pues eso, algo personalizado. Imagino pues la gente que no tenemos tanto tiempo pues lo mejor es eso. Correcto. Y yo prefería eso, no tener el agobio de saber que tengo que preparar este tema si o si para hoy, que hoy me encuentro mal, no doy la talla. No, no. Yo llego y le digo, sensei, hoy mi mente no está muy centrada. Dice, tranquila, charlemos y charlamos. Hoy no me agobies. Sí, sí. Genial. Pues, oye, una pregunta. Y, claro, empezaste el blog con tu viaje a Japón. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la idea de ir a Japón por primera vez? ¿Es como mucha gente que desde pequeñita te ha gustado el manga, el anime y todas estas cosas y te ha influenciado o es por otra cosa? RECO, 100%. Vale. Friki, otaku desde que era adolescente y también, no solo el anime y el manga, también la cultura. Las artes marciales, por ejemplo, de pequeña practiqué judo, luego lo tuve que dejar, reemprendí ya de mayor el karate, así que un poquito todo, no solo el anime, también la cultura, la historia. Tengo libros de historia, temas samuráis, un poquito de todo. Pues no sé por qué tenías miedo de ir tú sola, si te puedes defender ahí como una auténtica samurai. Bueno, también lo tuve que dejar, así que sí que sé lo básico de defensa personal, pero una al final siempre tienes un poquito de cosa de lanzarte, ¿no? pero de verdad que es totalmente seguro, Japón, lo recomiendo mucho. Yo a estas chicas que dicen quiero lanzarme pero no sé dónde ni cómo, de verdad, Japón es ideal. Hombre, yo creo que, yo conozco gente que ha ido en solitario a Japón por primera vez y les ha ido súper bien y se lo han pasado estupendamente. Yo creo también que una buena manera es ir en grupo o en pareja o con más gente y luego si más adelante quieres volver en solitario como que ya tienes más confianza, ¿no? Porque, bueno, ya conoces un poco cómo funcionan las cosas allí. No te hablo de Japón, te hablo de cualquier sitio, ¿no? Pero, bueno, Japón desde luego es un sitio muy seguro y que, bueno, sería muy, 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 muy extraño que te pasase algo y, bueno, pues en definitiva que es muy aconsejable, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, bueno, veo que has estado también en Escocia, Londres, Roma, en Londres otra vez, ¿eh? Estoy aquí, estoy leyendo tu blog, ¿eh? No es que me la haya aprendido de memoria. Dentro de Europa, Londres es nuestra ciudad favorita por ahora y nos encanta y hemos vuelto varias veces, no sé si cinco o seis veces. A ver, bueno, según tu blog, aquí pone Londres 2013, Londres 2014 y alguna que no habrás documentado. No, porque luego en Pequeñas Escapadas tengo la que hice con mi hermana, luego cuando visitamos el sur de Inglaterra, el diario sur de Inglaterra, también fuimos a Londres y la que tengo que ahora voy a empezar a escribir del año pasado cuando la he escrito. ¿De Londres también? También. Qué guay. Y oye, pregunta, aparte de Japón, ¿cuál es el destino que más te ha gustado o más te ha marcado? ¿Como país? Bueno, no, o como ciudad o quizá Londres porque lo acabas de decir, pero... A ver, como ciudad grande, Londres. Nos gusta mucho, tiene mucho que ofrecer, además yo creo que para todo tipo de viajero urbanita, tienes para todos los gustos unos museos increíbles, pero luego, como ciudad chiquitita, yo siempre digo que la que más me gusta y que he ido un par de veces y repetiré es Edimburgo, es realmente preciosa, además yo soy muy, yo soy muy norteña, ¿vale? No soy nada mediterránea, pero nada, incluso en carácter y todo, yo creo que soy más norteña y me gusta ese aspecto de piedra, gris, a los días nublados, con niebla, me encantan, ese ambiente. Entonces me siento muy bien en ciudades como Edimburgo. ¡Qué guay! Yo no he estado, me lo apunto. Ollentes, apuntad, si no habéis estado. Es muy chiquitita, realmente Edimburgo, si solo queréis ver la ciudad con tres días, tenéis suficiente, en un puente os podéis escapar, luego, si podéis iros en un viaje más largo, evidentemente recorrer Escocia, que es preciosa, tiene unos paisajes realmente preciosos. Y veo también que has estado en Estados Unidos. Sí, también nos gusta mucho Estados Unidos, es un país que nos atrae mucho, después de Japón, así a lo grande, yo creo que es Estados Unidos. Y al igual que en Japón ya tengo en mente como dos o tres rutas más pensadas, o sea, imagínate cómo va mi cabeza, es como y puedo hacer esta ruta y luego la otra, ya tengo para unos cuantos años. Con Estados Unidos me pasa lo mismo, tengo como tres o cuatro rutas más en mente, así que van a ser dos destinos recurrentes seguramente en mi vida. Veo que estuviste en la zona de Washington y Nueva York y luego dos años después fuiste a la costa oeste. Sí. ¿Por cuál te decantas? Pues que son muy diferentes, muy diferentes, 100%. Washington y Nueva York lo hicimos de luna de miel y fue porque Nueva York era el destino que tenía Jordi siempre en mente, era como su viaje soñado, él quería conocer la gran manzana desde pequeñito y bueno, pues fuimos a cumplir su sueño y es realmente brutal como ciudad, nos encanta, también tienes mucho para hacer, hay gente que dice tengo una semana, aparte de Nueva York que puedo ver, yo siempre digo Nueva York, o sea, si tienes una semana. No, es que de verdad estuvimos 11 días en Nueva York y me quedaron cosas por hacer, imagínate. Y Washington también, Washington más que nada los museos son increíbles. Entonces, como ciudad, Nueva York, si eres muy urbanita, te va a encantar, es un destino top, es como estar en las pelis, es que lo que tú has visto en las pelis te va a transportar allí directamente, y luego la costa oeste lo que nos maravilla son los parques. O sea, la naturaleza en Estados Unidos es como Estados Unidos, es enorme. De verdad, hay unos parques y unos paisajes increíbles y de hecho las rutas que tengo pensadas varias se repite eso, que me llama descubrir más la naturaleza de Estados Unidos con calma además, porque fuimos, sí que es verdad que el viaje fue un poco apretado y eché de menos quedarme un poco más en esos parques a disfrutarlos y hacer senderismo. Oye, qué guay. Luego veo que también has estado en África. ¿Quieres comentar algo de esto? Egipto y Tanzania. Sí, Egipto fue mi primer gran viaje, en verdad, antes que Japón. Lo que pasa es que, sí, fue en 2009, lo escribí después, pero fue en 2009. fue el primer viaje que yo puedo decir que hice. Hasta entonces había viajado con mi familia por España, sur de Francia, Portugal, pero ya está. Y bueno, era un sueño, yo también en la parte de Japón, otro tema que me fascinaba era la egiptología. Y bueno, pues con Jordi nos lanzamos a ir al 2009, pero era un viaje guiado, ¿vale? Tema África no nos llamaba como para ir a solos. Así que me buscó una buena agencia con unos buenos guías que fueran egiptólogos y nada, estuvo muy bien, pero bueno, constatamos que igual no es país para nosotros para ir solos. Hay gente que sí, que le encanta esa cultura y mezclarse, nosotros no encajamos tan bien igual de esa manera. Al igual que con Japón sí que encajo muy bien. Y luego pues nada, ya ahí entró ya en mi mente decir, bueno, pues el siguiente Japón, pero me voy sola y ya empecé a planificarlo todo. Y esa fue la chispa, la chispa que me disparó la pena viajera. Y Tanzania fue el año pasado, ¿cuál? Sí. Ese era un sueño que yo tenía que era poder ver animales en libertad. Bueno, nosotros somos una generación que yo creo que hemos crecido con los zoos desde pequeñitos y cuando creces, bueno, pues te das cuenta de ciertas cosas, te das cuenta de lo que sufren los animales en los zoos por mucha gracia que a ti te haga ver un león, un guepardo o un mono. Y entonces, bueno, yo cuando crecí cambié totalmente el chip. Hace años que no piso un zoo y no pienso pisarlo. Y entonces, pues mi sueño era eso, poderlos ver en libertad, sin sufrimiento. Así que estaba el safari y a Tanzania porque ahí se encuentran varios animales que a mí me encantan, en especial mi favorito que es el guepardo y era un sueño. Lo que pasa que hay gente que lo hace por libre en Sudáfrica porque es mucho más barato, puedes ir más días por tu cuenta. Yo no me atrevía, vuelvo a repetir, que como tengo una enfermedad crónica, yo no me atrevía a irme a un continente como África por mi cuenta por si pasaba algo. Así que bueno, la opción era ir de forma guiada, menos días y que así aprovechábamos al máximo para ver los animales porque quieras que no el guía, siempre sabe dónde están los animales, van con la radio, saben buscarlos mejor que tú. Así que nada, busca una agencia de turismo responsable, además eso es muy importante. No todas las agencias abordan este tema de forma responsable. Los hay que se dedican a perseguir mucho los animales y eso hay que tenerlo en cuenta. Se trata de avistarlos, no de perseguirlos. Así que bueno, pues yo busqué y me fui con Udare, que es una agencia de turismo responsable y cumplí un sueño. Realmente fue maravilloso. Hubo muchos momentos en que estaba medio emocionada que no sabía si lloraron o no. Pero es un continente que para mí es duro, físicamente. Así que no sé si volveré a corto plazo. Hay gente que se enamora de África y vuelve casi cada año o cada poco, pero para mí resulta tan duro físicamente que yo creo que tardaré mucho en volver a pisarlo. Bueno, yo no he estado, pero me llama la atención y mira, nunca había caído en esto que dices de agencias de viaje responsables y que hagan las cosas bien y teniendo en cuenta ciertas cosas que no todo el mundo tiene en cuenta. O sea, que luego te volveré a pedir la dirección para ponerla en la descripción para que la gente siquiera pueda visitar esta agencia. Y bueno, has dicho varias veces lo de contratar la agencia o que era un viaje y era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Con todos estos viajes los has hecho por agencia? ¿Te organizas tú siempre? ¿A veces y a veces no? No, yo generalmente lo organizo todo menos este, menos el de Egipto y el de Tanzania que lo hice por agencia y el resto sí, lo he organizado yo todo. Como mucho alguna vez, por ejemplo, creo que en Estados Unidos el coche lo contraté a través de una blogger que tiene agencia de viajes más que nada porque salió mejor de precio. A ella les han contratado a través de ella que haciéndolo yo. Pero el resto, sí, todos nosotros. Son muchas horas todo aquel que se organizan los viajes, sabes que son muchas horas que has de invertir buscando ofertas, mirando rutas, alojamiento, pero creo que te permite al final amoldarlo 100% a ti y lo acabas disfrutando mucho. Yo he leído varias veces en algunos sitios y he escuchado en algunos podcasts y bueno, yo también lo creo que un viaje empieza cuando lo empiezas a preparar. Correcto. y creo también que el hecho de preparar uno mismo el viaje es como parte del proceso. Cuando vas a una agencia y le dices mira, tengo este dinero, móntame tú el viaje. Bueno, vale, pues te dicen ya está todo montado, bien, tú de tal día a tal día te vas a ir de viaje y seguro que lo disfrutas, pero la emoción y los sentimientos que una persona tiene cuando empiezas a prepararlo y empiezas a buscar y empiezas a descubrir a mí me parece súper chulo. Imagino que estás de acuerdo. Sí, sí, yo siempre digo que yo los vivo tres veces. Primero preparándolo que además me hace mucha ilusión porque yo lo preparo casi todo y Jordi apenas sabe nada. Él siempre dice que él va como un poco sobre la marcha, le consulto pequeñas cosas en plan si tengo dudas de algún alojamiento, ¿no? Pues mira, este vale un poco más pero tiene esto. Claro, a veces, a ver, aquí pagamos los dos, ¿no? Entonces, él siempre dice que a él le gusta porque yo lo llevo, va con seguridad de que yo ya lo he montado todo y se lleva la sorpresa allí. Pero a mí me gusta, me gusta, me hace ilusión escoger yo los sitios porque además cuando te pones a buscar por internet y a leer blogs y entrar en webs, acabas descubriendo pequeñas cosas que no son a veces tan turísticas pero que a ti te encantan. Entonces acabas haciendo actividades o vas a lugares que igual no va nadie porque no les interesa pero tú lo vas a pasar genial y puedes priorizar en base a tus gustos. Entonces yo lo paso genial organizándolo y encontrando estas pequeñas cosas que a veces incluso me las guardo de sorpresa. Entonces cuando llevo a alguien a Jordi o por ejemplo el viaje que hice con mi hermana, había pequeños sitios a los que fuimos que no sabían que íbamos a ir y yo iba súper emocionada para ver sus reacciones. Y tú llegas ahí sorpresa. Claro, ¿no? Eso me emociona mucho. Luego obviamente el viaje en sí lo vivo intensamente y cuando vuelvo pues claro, me toca escribir el blog con lo cual vuelvo a revivir todo, las anecdotas y todo así que yo lo vivo tres veces. Me encanta. Y mira, pues hablando de esto, bueno, por cierto, sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que a veces mirando blogs y páginas web y todo esto descubres cosas y sitios que no suelen salir en las guías o que no son tan conocidos. De hecho, uno de los últimos posts que subiste que era de Aizu Wakamatsu, la ciudad samurai, lo estaba leyendo y dije, joder, cómo mola, yo quiero ir a este sitio, ¿sabes? Y no lo conocía, ¿no? Entonces, bueno, pues es guay seguir blogs y páginas web que te pueden mostrar otras cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, volviendo a esto de preparar viajes, me gustaría que me expliques un poquito, pues cómo te organizas o si utilizas algunas aplicaciones concretas o cuáles son tus blogs más recurrentes para organizarte un viaje. Vale. La verdad es que yo creo que no soy tan organizada igual que otros porque sí que he visto que algunos bloggers a veces cuelgan, no sé, como algunos pequeños programas o para hacer mapas y tal. Yo que, no sé, no se me debe dar también esto. Yo uso el Excel para planificármelo básicamente así plano y sencillo. Los mapas me los hago en Google Maps, en My Maps, que además luego me gusta porque luego lo puedo compartir y compartirlo en el blog, esos mapas. y luego básicamente, pues como dices, algunos blogs. Para Japón tengo dos referencias. Son mis dos pilares, son japonismo, que, bueno, son unos masters en esto de Japón y luego la web en inglés Japan Guide. La descubrí ya cuando planifiqué mi primer viaje. Japan Guide es genial, está súper actualizada, tiene las fichas de todos los lugares a visitar en Japón, por regiones, precios de los sitios, horarios, y cuando pasa alguna cosa, en plan, por ejemplo, cuando el año pasado hubo esas tormentas que destrozaron varias zonas que se quedaron sin trenes, te iban actualizando al día qué trenes no iban, qué regiones estaban incomunicadas y eso para viajeros es bueno. Así que esa web la recomiendo y aunque no se sepa inglés, botón derecho, traducir español y ya está. Así que son mis dos páginas en cuanto a Japón se refiere. Y luego nada, Google es mi amigo como yo siempre lo digo, así que cuando viajo a algún sitio pues me dedico a meter en Google las búsquedas y a ver qué encuentro de blogs y curiosidades. Guay, es que ando preparando, o sea, tengo en mente grabar un podcast también de cómo preparar viajes y tal y bueno, pues me interesa mucho la opinión y qué páginas web me decís y todo eso. Aunque la de Japan Guide la sigo pero no muy activamente, no sabía que actualizaban tanto noticias y tal y cual. También la recomiendo mucho. Y japonismo, pues bueno, dudo mucho que alguien que esté escuchando el podcast no conozca esta web que está súper súper bien y van subiendo mogollón de contenido siempre. Vale, vi el otro día que habías colaborado también en, que me dijiste que habías hecho un directo en Instagram con otro blog de viajes o algo así. Sí, Mi Mundo en una Maleta. De hecho, él es el culpable de todas las rutas que tengo en mente en Estados Unidos. Dave es a Estados Unidos lo que yo a Japón. O sea, toda mi opción con Japón. ¿Cuál es su blog o web así para seguirlo? Mi Mundo en una Maleta. Vale, Mi Mundo en una Maleta. Buscaremos. Y está muy bien porque además tiene diarios muy currados con mucha información y la verdad es que lo recomiendo mucho. Cualquiera que quiera ir a Estados Unidos y Roma. O sea, a mí me encanta Londres, él Roma. Cada uno con lo suyo. Y bueno, pues ya que estamos aquí con recomendaciones, ya vamos a ir acabando pero me gustaría que me digas algún blog de viajes o personas o alguna cuenta de Instagram o lo que quieras para recomendar a los oyentes de Proyectos Japan pues bueno, pues esto, algunas cuentas interesantes que seguir. Luego te pediré, por supuesto, que digas todas las tuyas para que te sigan. A ver, bueno, supongo que les interesa más el tema Japón. Bueno, no recomienda lo que tú lo que tú consideres. Vale. Ah, bueno, obviamente ya hemos dicho la de japonismo que esa para mí es top. Y... a ver, que más pie, así un poco atrás pies. Bueno, hay unas chicas muy majas en Japón que me encantan, su Instagram. Van colgando un poco el día a día, ¿vale? Laura es de aquí y ahora vive ahí en Japón y va colgando un poquito cómo lo vive su experiencia de estar allí. Se llaman niponismo y yo recomiendo mucho porque es muy divertida su cuenta además. Y bueno, te permite ver un poquito a través de sus ojos, ¿no? La experiencia de estar en ese país. Y está estudiando también y nos va motivando a estudiar. Es muy divertida. Y luego para viajar, aparte de mi mundo en una maleta, a mí me gustó, por ejemplo, si tenéis niños, los que tengan niños, os recomiendo mucho la cuenta de Paco Ibero Travels que es una mami viajera 100%, todoterreno como yo la llamo. Y me encanta su blog. Aunque yo no tengo niños, pero bueno, ahora me está ayudando porque como viajaré con el sobrino me encuentro en esa tesitura así que todas mis dudas me las va resolviendo ella. Creo que colaboraste con ellos en su blog, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en un post sobre localizaciones frikis. Eso, eso, eso. Es que me sonaba mucho de haber estado cotilleando por tu blog y haber llegado hasta allí. Y luego, por ejemplo, en Escocia, los que queráis hacer una ruta por Escocia, os recomiendo tres cuentas que son mi triángulo de ese país, ¿vale? la de tu guía en Escocia, a Matt About Travel y Lovely Scotland. Son tres chicas maravillosas de aquí que están viviendo en Escocia desde hace años y son unos blogs y unas cuentas de Instagram y YouTube que son geniales. Aprenderéis mucho sobre la cultura de allí. Qué guay. Iba a apuntarlo, pero digo, bueno, mejor me lo pasas tú luego porque si no, no me va a dar tiempo. Oye, fantástico, pues, pues oye, poco más que preguntarte si algún día dices, ay, se me olvidó decir algo. Pues oye, hacemos otra llamada y volvemos a grabar. Aquí no hay problema. Yo creo que vamos a tener tiempo ahora, así que... Sí, 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 bueno, hasta que dure esta cuarentena, pues aquí estamos. Y bueno, ¿cuándo vas a volver a Japón? A ver, esa es la coña que yo digo, va, digo, me fui el año pasado porque me entró la neura, el agobio, y decir, hostia, el año que viene son las Olimpiadas, no quiero que me pillen, pero voy a estar mucho sin ir, va, me voy ahora y me quito el mono. Y ahora resulta que van a ir las Olimpiadas y me las mueven a 2021. Que es cuando yo quiera volver. Pero bueno, ya veremos. Igualmente, como las Olimpiadas seguramente serán, deduzco, que entre primavera y verano, y yo la siguiente ruta tampoco la voy a hacer en la zona centro, que es la que se llenará de gente seguramente, Tokio, lo típico, ya sabes. Bueno, yo creo que aún así intentaré aventurarme, seguramente igual hacia finales de año, para que no nos pille tanta gente, y me gustaría ir a la zona sur. Así que bueno, espero que los precios se mantengan para esas fechas y esa zona, que no suban mucho. Ya veremos, si no pasa nada raro, espero que puedas ir. A ver, a ver. Yo también tenía pensado ir el año que viene, a ver cómo está, a ver cómo está la cosa. ¿A qué zona vas? No lo sé, todavía no lo tengo decidido, porque si voy al año que viene será la primera vez que iré con mi novia, entonces ella no ha estado nunca en Japón, entonces, bueno, ella tiene claro que quiere ver cosas de naturaleza, entonces me parece perfecto, porque yo tengo ganas de naturaleza, porque ya ciudades he estado bastante, pero bueno, lo que es Tokio, Kioto, tal, pues al final hay que estar, hay que verlo. Si es la primera vez que vas a Japón, yo creo que tienes que ver un poquito de las dos cosas, parte de ciudad y parte rural. Sí, sin duda, es un viaje muy completo y yo creo que combinarlo es lo ideal, incluyendo alguna zona donde tomarse un tiempecito de relax, como yo digo, de unos once, relajarse un poquito, para mí es lo ideal, combinar todo eso y bueno, pues a ver si nos cruzamos y nos tomamos agua. Hombre, te imaginas, a ver, es que los dos fuimos en 2012, los dos hemos vuelto solos y no puede ser que no nos estemos cruzando, es como, hay que hacerlo. Sí, la verdad es que hemos llevado aquí vidas japonesas paralelas. Por eso, por eso, no puede ser, hay que intentar. De hecho, el viaje que hice yo solo esta última vez, también iba con un poco de yuyu, porque justo antes de ir, me detectaron intolerancia a la lactosa y ahí es muy complicado, porque casi un mogollón de cosas llevan leche y entonces era como que tenía que vigilar también y vigilar de no ponerme malo precisamente por eso, ¿no? Porque, pues como te ha pasado a ti, ¿no? Como has dicho, de no me quiero poner mala porque puede ser complicado y estás solo, pero bueno, por suerte ahí la gente se preocupa de ti y bueno, siempre he recomendado ir con algún seguro de viaje por si te pasa algo. Por supuesto, o sea, eso clarísimo, que la gente no se lance a viajar sin seguros de viaje y menos a estos países donde la sanidad es tan cara. No, no, eso por delante siempre, seguro de viaje. Y bueno, mi hermana también es intolerante a la lactosa, aún así en Japón lo consiguió sobrellevar bastante bien. Vale que yo iba mirando, pero bueno, pues para desayunar zumos en vez de café y estas cosas que todos llevan leche y si no, pues las pastillas de lactasa que ya, bueno, pues algún capricho se quería dar y tomarse algún helado de estos tan ricos, pues nada, se lleva las pastillas de lactasa y para adentro. Esas son las que tomo yo. Cuando, intento no tomarlas, pero cuando voy de viaje la llevo porque siempre hay algún momento que dices, uff, esto no me puedo ir de aquí sin probarlo. Correcto, a ver, es darte un pequeño capricho, al menos cuando viajas si tienes esa oportunidad pues no quedarte sin ello. Por supuesto. Pues bueno, veo que en tu web tienes un banner con descuento en los seguros de IATI, o sea que, pues como yo no tengo descuento de nada, pues si alguien quiere contratar un seguro de viaje que entren en tu blog. Sí, yo son los que viajo, yo bueno, ya lo, yo siempre lo digo, yo no promociono ni pongo nada que no haya probado, bueno, que use yo misma, ¿vale? Probado o no, porque por suerte no los hemos tenido que usar, pero es el que yo contrato. Así que... Bueno, los seguros es como el seguro del coche, hay que tenerlo, pero mejor no usarlo. Exacto. Pero bueno, yo por ejemplo sí que conozco gente que lo ha usado y le ha ido bien. El compañero de Mi Mundo en una maleta en uno de los viajes tuvo que hacer uso del seguro de yati y su experiencia fue buena, así que yo creo que seguiré usándolos. Fantástico. Pues Verónica, muchas gracias por la charla, por los consejos y por la sabiduría y por todo lo bien que nos has tratado y bueno, pues dile a los oyentes dónde te podemos seguir, dónde te pueden encontrar. Es tu momento, es tu minuto de gloria. Bueno, pues básicamente lo que más uso es Facebook y Instagram con el nombre del blog Viajarco de Verónica. También tengo Twitter, pero la verdad es que lo uso muy poquito, no es la red social que me guste más, la verdad. Y pues nada, muchas gracias a ti por la entrevista, a mí me encanta hablar de viajes, así que cuando quieras no hay ningún problema en repetir y hablar de lo que sea, de Japón, de cualquier parte del mundo y encantada. Pues nada, Vero, pues gracias, bueno, Vero, Verónica, no sé, he cogido mucha confianza aquí, ¿eh? No sé. Sí, sí, Vero, Vero mismo, no hay problema. Pues muchísimas gracias y nada, espero que os haya gustado esta charla con Verónica de Viajarco de Verónica y bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!